Música Que más sincera, arrepiéndome de alguna manera Chariñone a tus ojos que me dominan, y a tu belleza Te robé mi corazón solo con sonreír, pero solo tu nombre no puedes cumplir Y por eso que solo me voy a despedir Y ojalá que algún día me reunirte y regreso Si te mueras de arrepentimiento, ya ni estoy para ti, lo confieso Música Que más tarde me dices tú dentro, porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cámara así te deseo Coltado tú, y ese no era yo Música Y eso es lo que solo me voy a despedir Y ojalá que algún día me sufrí de regreso Y te mueras de arrepentimiento, ya ni estoy para ti, lo confieso Música Y quizás, si te haces de regreso por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cámara así te deseo Coltado tú, y ese no era yo Tus daños fueron los que me hicieron Música ¿Ya? ¿Te asunto segura? ¿Pues yo si lo asusté? Yo al lado le siento segura Yo si porque... Laborando no lo asustar los perdedos se lo olvidó las voy a tomar un trago que lo olviden Yo si las sentí segura porque yo más o menos sé cómo da pues pero no lo asusta como la fila Voy a meter a cargar este Hací tocar, de aquí no mueran Hací te insisto ¿Pues una carga yo estoy tocando viejo? La primera está bien Invite, cállese con papel Si dos, no puede que tocarla Lo invito Búscale el que le va Si dos El cable a los tres tiene Ah, yo lo quité con poquita Ah, no, no, si quiere que le va a dar algo, déjalo No, no está quedando Si quiere, tocamos la de otra No, 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 no Espérate, esta otra vez porque se puede desencargar el iPad Ok, vale, pues, otra vez Tiene tú Dime, amor Bueno, la mitad, contra lo que chulo le mete eso Si quiere la forma tocó un poco más de seis No, es que así es el tiempo No, hombre Ahora, pues Dime, amor Lo último La primera La primera ¿Qué es? 2 2 3 2 4 4 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.